Mi diócesis es así. El templo es un monumento de arquitectura amplio y destacado de la ciudad. Aparece como el símbolo de la fe de los fieles. Está construido con piedra extraída al río Quindío, ornamentado con obras y esculturas de gran valor artístico. Desde esta parroquia se ha impulsado la devoción al Sagrado Corazón, la cual tiene como propósito la unión amorosa del corazón de Jesucristo y de su amor hacia los hombres. Estamos en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, parroquia que fue fundada en el año de 1939. El decreto se dio el 24 de diciembre de 1938, en esa Navidad, y empezó a funcionar el 1 de enero de 1939. A lo largo de la historia de más de 80 años de esta parroquia han pasado muchos sacerdotes que han trabajado, que han luchado, que se han esforzado por ir construyendo esta comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Que más tarde, a través de quien fuera párroco en esa época, el padre Antonio María Orozco, se llegó a crear como el Santuario Diosesano del Sagrado Corazón de Jesús, hacia mediados de los años 80. Durante todo este tiempo, la parroquia, como tal, ha prestado un servicio de distintos aspectos a nivel pastoral, como es la catequesis, como es la nueva evangelización, el trabajo que se ha hecho en los sectores, en los distintos barrios que pertenecen a nuestra parroquia. Se cuentan con laicos comprometidos que durante mucho tiempo han trabajado y han dado parte de su vida al servicio de esta iglesia diosesana, como es nuestro Santuario del Corazón de Jesús. En cuanto a celebraciones, nuestra parroquia tiene un servicio diario de confesiones en el despacho parroquial. Allí siempre encontrarán un sacerdote, prestando este servicio para las personas que vengan a buscar esta ayuda espiritual, bien sea la confesión o una dirección espiritual. También tenemos los servicios de la Eucaristía, durante la semana a las 7 y 8 de la mañana, 5 y 6 de la tarde. Luego los fines de semana se tienen Eucaristías a las 7, a las 9, a las 11, a la 1, a las 5 y a las 6 y media de la tarde. De manera de que todas las personas tengan la posibilidad de participar de los sacramentos que ofrece nuestra parroquia. También tenemos actividades como la catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación. Tenemos también un trabajo con algunas familias necesitadas a quienes se les entrega ciertos mercados. A personas que son pobres, envergonzantes y que no se atreven a pedir, a estas personas pues las tenemos siempre en cuenta para darle siempre una mano cada vez que lo necesiten. A través de todo este tiempo, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el tiempo de pandemia, pues vivió una experiencia difícil, como la vivieron todas las parroquias de la diócesis, cerradas por más de dos meses, pero siempre a través de estos medios, llegando a las comunidades, a las familias, siempre con un mensaje de fe y de esperanza. Hemos vuelto a reactivar casi toda la parte pastoral de nuestra parroquia, la catequesis, los grupos, la nueva evangelización, la visita a los enfermos, todos los ministros de la Eucaristía, de la comunión, han vuelto otra vez a vivir esa experiencia presencial de ese trabajo que se realiza siempre en favor de toda la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Mi nombre es Juan Carlos Echeverri y tengo la gran satisfacción de desempeñarme en el Santuario Sagrado Corazón de Jesús como sacristán. El tiempo que llevo aquí pues para mí es muy gratificante, son 17 años. Es irónicamente mucho tiempo, pero también poco, y durante todo este tiempo yo he tenido pues bastantes experiencias, he tenido muchos compartires, muchas penas, muchas alegrías a nivel personal y también con la comunidad, porque pues todo este tiempo de, desde que amanece hasta que anochece, he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas, con muchos sacerdotes, ya son tres párrocos, empezando con el Padre Nelson. Cuando llegamos aquí a esta parroquia, que es el medio de la oportunidad pues de entrar en estos caminos y siguiendo con el Padre Omar Gómez Franco, durante toda esta labor de cada uno pues he tenido la oportunidad de acompañarlos y de estar pues en todas las diferentes actividades que se han desarrollado en comunidad y con todas las personas como sacerdotes que han estado, de vicarios que han sido, pues ponerme a contarlos ahora, han sido hartos, bastantes pues que han estado durante todo este tiempo y con cada uno de ellos pues se han tenido experiencias, hemos sido con pinches y tras bambalinas pues que es el sacristán, ha estado muy pendiente y hemos estado muy pendientes y de la mejor manera tratando pues de que el servicio a la comunidad dentro de lo más importante que es la Eucaristía salga de la mejor manera y llegue de la mejor manera pues que dentro de lo que a mí me compete y lo que me corresponde que es la parte del sonido, de cuestión de mantenimiento, he estado muy pendiente y hemos estado pues tratando de que sea de la mejor manera y que tenga la mejor funcionalidad cada cosa que se desarrolle. Mi nombre es Luz Fanny, soy secretaria de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, santuario diocesano, llevo en la parroquia 12 años, empecé a trabajar con el padre Omar Gómez Franco y actualmente estoy con el padre Hugo Osorio Ruiz. El santuario, santuario centro de peregrinación, es la vocación que se tiene al Sagrado Corazón de Jesús, muy conocido en toda la diócesis y conocido generalmente porque el Sagrado Corazón es el patrono de Colombia. Mucha gente se acerca a la parroquia porque es como un centro de culto general, no está estigmatizado solamente como un centro solamente de unos barrios alrededor, sino en general. Entonces vienen personas de todos los municipios, de toda Armenia a buscar los sacramentos, a participar de la Eucaristía y a participar de toda la vida pastoral que se vive acá en la parroquia. A nivel espiritual, es enriquecedor porque uno aprende todos los sacerdotes y personas que han pasado por esta parroquia a lo largo de todos estos años y cada uno ha dejado bonitos recuerdos, bonitas experiencias y bonitas enseñanzas que nos ayudan a mejorar como personas. La imagen del Sagrado Corazón de Jesús nos recuerda el núcleo central de nuestra fe, todo lo que Dios nos ama con su corazón y todo lo que nosotros, por tanto, le debemos amar. Jesús tiene un corazón que ama sin medida y tanto nos ama que sufre cuando su inmenso amor no es correspondido. Anímate a vivir tu fe en este hermoso santuario, icónico del departamento del Quindío. Mi diócesis es así.